Llegó el momento que en las murallas va a comenzar la única justa de las batallas No duela el golpe, no existe el miedo, quítate el polvo, ponte de pie y vuelves al ruedo Y la presión se siente, espera en ti tu gente Ahora vas por todo y te acompaña la suerte Porque esto es África Porque esto es África Oye tu Dios y no estarás solo, llegaste aquí para brillar, lo tienes todo Y ahora se acerca, es el momento, vas a ganar cada batalla, ya lo presiento Hay que empezar de cero, para tocar el cielo Ahora vamos por todo y todos vamos por ello Xamina, mina, saca lengua, porque esto es África Xamina, mina, eh, eh, guaca, guaca, eh, eh Xamina, mina, saca lengua, anagua, ah, ah Xamina, mina, eh, eh, guaca, guaca, eh, eh Xamina, mina, saca lengua, porque esto es África Xamina, mina Xamina, mina, saca lengua, porque esto es África Xamina, con indica. Xamina, con indica y 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